El saltamonte, también conocido como chapulín podría detectar sustancias explosivas, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Washington en Missouri, Estados Unidos. Este insecto tiene sus neuronas receptoras olfativas en sus antenas, por lo que puede detectar olores en el aire tanto de alimentos como de sustancias químicas. Las neuronas olfativas de los chapulines envían señales eléctricas a una parte del cerebro conocida como el óvulo antenal. Cada uno de las antenas de estos insectos tiene alrededor de 50.000 de estas neuronas.